Hoy os voy a contar unas cosas muy interesantes que van a suponer la energía del futuro, que ya es parte del presente, y una de ellas es las placas solares y la energía solar fotovoltaica. Este es un invento que se supone que nos va a ayudar a generar energía eléctrica de forma sostenible y que va a ser uno de los pilares para bajar la contaminación de la Tierra y evitar que sigamos teniendo tantísimo humo y tanta contaminación en el planeta. Y esto funciona de la siguiente manera, utilizando, os acordáis cuando vimos los fotones de la luz del Sol que viajaban por el espacio y llegaban a la Tierra, pues lo que hacemos con las placas solares es que las inventaron en 1883 porque descubrieron que el silicio, cuando recibía fotones de la luz, tenía una estructura de átomos, por decirlo así, llamarla nerviosita, en la que en cuanto tenía un poquito de energía extra, conseguía lanzar electrones fuera de la estructura del átomo y generaba una corriente eléctrica. Entonces lo que descubrieron fue que cogiendo silicio, el silicio es como la arena de la playa, cuando tú la fundes a mucha temperatura se convierte en un cristal, el cristal lo pones en cápitas muy finas y luego si os fijáis, las cápitas muy finas las tenemos llenas de hilos de acero o de cobre para conducir la electricidad de los electrones que se generan. Entonces, el funcionamiento es que llega la luz, nos impactan en el silicio, el silicio manda electrones por los cables y se genera una corriente eléctrica porque se han intercambiado electrones. Si os fijáis, si yo conectarás el motor al polón negativo, ¿veis cómo gira? Está generando electricidad directamente, no hay que hacer nada más. En otros experimentos utilizamos el motor de Stirling, la máquina de vapor, para generar electricidad. Esto es directo. Llega la luz, activa los electrones del silicio y ya tienes electricidad. Así de sencillo. Pero ¿qué pasa siempre con la electricidad solar? Que no está siempre disponible, solo cuando es de día. Entonces, lo que vamos a aprender hoy es otra forma de almacenarla como una batería. ¿Os acordáis de las baterías gravitatorias y de las baterías típicas de pilas, de iones de litio, etcétera, etcétera? Pues hoy vamos a conocer otra forma de almacenar electricidad, que es esta que veis aquí abajo. Aquí lo que os he preparado, si veis, está burbujeando. He cogido dos cuchillos viejos de acero inoxidable y con una manga pastelera vieja también he creado un recolector de hidrógeno. Entonces, lo que hacemos con esto es que el agua, con bicarbonato, al pasar una corriente eléctrica por ella, lo que hace es que se produce la hidrólisis. La hidrólisis es lo que es, rompo el agua, que es H2O, rompo la molécula y consigo que el oxígeno se vaya para un lado y el hidrógeno se me vaya a otro lado. ¿Veis? ¿Veis aquí las burbujitas cómo salen? Las que son más pequeñitas es el hidrógeno, que viene al vapor o negativo. Las que son más grandes es el oxígeno. El oxígeno, como ahora no me interesa, lo dejo que se escape por el tapón, pero el hidrógeno, que sí que me interesa, lo que hago es que lo paso por una tubería y lo llevo aquí a este botecito que lleva agua con jabón. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es coger el hidrógeno. Hemos convertido energía eléctrica en hidrógeno y el hidrógeno tiene muchísima energía. Es un combustible muy explosivo, es un gas que tiene muchísima potencia y nos podemos guardar en depósitos a presión, que se convertirían en algo así como esto. El gas cuando lo comprimes se convierte en líquido. ¿Vale? Y este gas lo podríamos guardar para cuando nos hiciera falta crear electricidad o con motores de turbinas de vapor o directamente con una cosa que os voy a enseñar luego, que es una pila de combustible o una pila de hidrógeno. ¿Qué pasa con el hidrógeno? Bueno, que el hidrógeno, vamos a ver si conseguimos que burbuje aquí un poquito. El hidrógeno es muy explosivo. Hay que tener cuidado, vamos a hacer una llama aquí. Estas burbujitas. ¿Visteis? La explosión. El hidrógeno te sirve para esto, para crear motores, alimentar motores de explosión o crear almacenes de energía eléctrica para el futuro. Entonces, ahora lo que os voy a enseñar es hacer lo mismo, pero en lugar de hacer una extracción directa explosiva de la energía del hidrógeno, lo vamos a hacer con una pila. Os voy a explicar cómo funciona la pila de hidrógeno. Miguel, enchúfame ahí en ese estropajo, en uno en ese de allá. Ponlo para acá, enchufase ahí y yo enchufo este aquí. No, no, pero enchufalo que pince el metal. Ahí, ¿ves? Ahí que lo pince. Ahora empezarán a salir burbujitas aquí. ¿Vale? Vamos a pincerlo bien. Y empezarán a salir burbujitas. Cuando se hagan burbujitas aquí, lo que vamos a hacer es acumular el hidrógeno en un estropajo y el oxígeno en otro. ¿Vale? Y lo que queremos conseguir es convertir como en esta pila de hidrógeno, el hidrógeno que hemos explotado aquí directamente. Si yo lo inyecto por estos tubitos, en esta membrana que veis aquí en medio, ¿vale? Vamos a ver si se enfoca. Tiene un lado que es el hidrógeno y otro lado que es el oxígeno. Y luego tiene dos polos aquí para conectar positivo y negativo, ¿no? ¿Qué consigo yo con esto? Pues que con el hidrógeno que hemos fabricado antes, yo puedo generar energía eléctrica directamente. Y el sistema que utiliza es como lo que he hecho aquí más o menos, ¿vale? Que es coger y generar una corriente eléctrica entre uno y otro, pero a través de una membrana que se llama membrana de protones. Las membranas de protones lo que hacen es que son como barreras que no dejan pasar al hidrógeno, a los electrones de hidrógeno, hacia el lado del oxígeno. Ellos quieren volver a formar el agua, pero no pueden porque en medio hay una barrera. ¿Veis? Esta barrera no les va a permitir que cruce de un sitio al otro. Entonces te va a obligar a hacer una cosa, que es pasar por un cable para poder unirse otra vez. Es como si estuviéramos en un aeropuerto, vosotros sois los hidrógenos. Y vais a pasar el control de maletas, ¿vale? Tú eres un hidrógeno, tú eres otro hidrógeno, y al otro lado del control de maletas está mamá, que es el oxígeno. Entonces queréis ir con mamá, pero tenéis un arco de seguridad. Y en el arco de seguridad no os dejan pasar a los dos con vuestras maletas. Vosotros sois el protón y la maleta es el electrón. Entonces, ¿qué hace? Lo que hace la membrana de protones es que yo por la puerta grande te dejo pasar a ti, pero tu maleta se tiene que ir por el escáner, que es el cable eléctrico. Y así es como generamos la energía eléctrica. Intentamos juntar a las dos personas, o sea, la madre que es el oxígeno, con los hijos que son los hidrógenos. Y cuando se juntan, ¿qué pasa? Que se genera otra vez agua. Con lo cual yo con mi hidrógeno, cuando lo junto otra vez con el oxígeno, ¿sabéis qué es lo que echan los tubos de escape de los coches de hidrógeno? Vapor de agua. Entonces es cero contaminación. Porque lo que hago es volver a juntar el hidrógeno con el oxígeno para crear agua. No contamina nada. Y aquí estáis viendo ya como burbujea. ¿Veis estas burbujitas que hay en el borde? De uno y de otro. Estas burbujitas que se quedan atrapadas en el estropajo del acero. Ahora van a intentar unirse para volver a formar agua. Pero como no pueden, porque tienen una membrana de protones, en cuanto yo ponga en contacto los dos caminos, entonces sí, el electrón se va a separar, va a ir por el cable, y el protón va a cruzar la barrera. Y para ver esto, para ver si realmente está funcionando esto que estoy contando, vamos a desenchufar ahora, desenchufar los dos cables. Desenchufo este. Déjalos ahí. Ahora enchufa uno, ¿no? Enchufa uno. Hago un estropajo. Realmente esta electricidad es electricidad fabricada por el hidrógeno. Y ahora enchufa el otro al otro lado. O toca, lo solo nos va a dejar que lo enchufes. Con que toques el otro, toca. ¿Veis? Y entonces, esto sería la forma de crear... Una forma de propulsar los coches sería poner un motor eléctrico que moviese el eje del coche. Después tendríamos depósitos de hidrógeno comprimido 1 y 2, por ejemplo, entre los dos ejes, que es la zona más segura y protegida del coche. Y en lugar de motor, para convertir ese hidrógeno en energía eléctrica para el motor eléctrico, tendríamos el espacio que ocupa el motor, pues con 1, 2, 3, 4, 5, 6 gigantes, lógicamente, del tamaño del motor actual, celdas de hidrógeno, de pila de hidrógeno de combustible. ¿Y qué pasaría? Que lo que saldría por el tubo de escape sería vapor de agua. Se acabaron el monóxido de carbono, el óxido de nitrógeno, partículas sólidas, todos los contaminantes que respiramos ahora en las ciudades, con los coches de motor de hidrógeno, pues solucionaremos estos problemas. Entonces, en el futuro, los coches que vais a conducir vosotros van a ser una parte seguramente de coches eléctricos puros, 100%, con baterías de litio, de grafeno, pues la tecnología que se utilice para almacenar la electricidad, que este espacio lo usarían con baterías. Habrá otra serie de coches que funcionarán con pila de hidrógeno y luego quedarán algunos residuales que serán híbridos, que tendrán un poquito todavía de motor de combustión para generar electricidad, para mover los motores eléctricos de las ruedas. Así que nada, ya sabéis otra cosita más y así en el futuro intentaremos contaminar menos. Adiós.